¡Suscríbete! 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 Ay, no, 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 yo lo voy a meter ¿Dónde estás? ¡Ay, me quedé encerrado! ¡Ay, jueguito, jueguito, jueguito! ¡Ay, que me juega la morsa! Bueno, digamos que sí, a ver ¡Sí, señores! ¡Ahora sí vamos con toda! ¡Ay, parce! ¡Juego marica, juego marica! ¡A ver! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Parse, es mucho puto! A ver, presionemos desde ya, desde ya ¡Ah, sí, señora! ¡Aca no vamos! ¡Vamos por acá! ¡Ay, esta me gusta! ¡Esta me gusta! Este humito será que sirve para algo, parce, de rojo Los otros han sido como morados ¡Ay, mariquis! Por lo menos me quedé quieto, parce Bueno, vámonos por acá ¡Aca! ¡A ver! ¡No quiero allá nada! ¡Cága ese co-co-co-le-chop-a-to! ¡Ah, parce! ¡Mucho pedazo! ¡Para la canción rapera de esta canción! ¡Vámonos, amigos! ¡A ver, ven! ¡Yo te quiero! ¡Parse! ¡Puso grande el puto bestia! ¡Ah! ¡Es mucho cabrón! ¿Pero será que... ...si salto... ¡Ay, mariquis! ¡Vámonos rápido por acá! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, mi hongo! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡No importa! ¡Ya no voy a coger esa mierda! ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A ver! ¡Corrámonos de una que se me vuelve a olvidar! ¡Ay, a ver, a ver! ¿Dónde es que queda? A ver, es en el otro ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No! ¡Tenía que aparecer ahí, pues! ¡Mariquis! ¡Malo malo si... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Menos siete ya, parce! ¡Ahí, mariquis! ¡Este sí va a ir peor! Bueno, vámonos por acá ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Nya, nya, 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 nya! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mira cómo se los comen! ¡Qué bien, amigo mío! Pero con que Parece nada me toco Eso si fue Fuck Me empieza como a impacientar Ay 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 mariquis Eso te salio Venlo Venlo Fuck Marica Cajita Inmunda Porquería A ver Que se me vuelve a olvidar Esta vuelta Y no A ver Ya por acá la tengo clara Con el derecho Ay Ay No Ay Wiggy Wiggy No No Oye Parece que me salveare en mis Comiendo arepa Me juego esto Oh Oh yeah Oh Ay Este que Ay 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 marica Ay Vuelve a salir Vuelve a salir Pero papá Porque me matas Papá Tío Ese es el hermano Que nunca nos quiso Bueno Ay Que teso eres Que teso A ver A ver Ay No Se me olvidaba Que estaba esa mierda Ahí Se me olvidaba No Ay Parce Ay Parce Relájate Ya dizque Menos 15 Y no vamos ni en la mitad De este mundillo No joda Y ahora Para yo pasar Wow Yeah A ver Acá hay un cosito Oh si Ah No Pero se supone Que esa mierda Es muy sólida Y no se daña Ni se muere Ay no Bien 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 Parce Este mundo Si está Más Más troll Que el otro Que marica Ay no Me diga Que ya me quedé atrapado Ay no No Maricón Ay Es que ya entendí El marica Lo me va a soltar Lo me va a soltar ¿Pero por qué? ¿Por qué? Fuck Ahora sí Vamos a pasar Este mundo Es muy fácil A ver Lero 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 A ver, por acá hay un Ay, pero ¿para qué? ¿Verdad que esa mierda se daña? Ajá, ajá Maric... Ay Amigo mío, hermano mío, primo mío Por fin, por fin Un checkpoint Ay, disculpen Disculpen Eso le cae Ay, sí Ay, ese también Ay, ese también Ay, qué bullshit es eso Ah Vámonos Ay, parce Tupá, tupá 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 Bueno, no importa A ver, yo necesito que esto caiga A ver, me tengo que hacer que suavecito Ay, pero no se pierda el bloque allá, por favor ¿Hasta dónde, pues? El otro Ah, sí señor ¿Qué crees, pues? Hombre Putín Pután Muchilluela Ay, morisco Ay Ay, de la que me salvé Tupá 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 Un rapero Con gatoros Vos sos Ay El mejor Ña 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 Chucubá Jigui Jigui Pam Jigui Jigui Pam 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 Bueno Ay Bueno, lo más caja es que ve Esos hongos sí Hacen crecer esa Ay ¿Eso cómo quedó? Eso quedó diferente ahora, ¿no? Ña 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 ¿Qué es eso? A ver, que no vaya a salir ninguna mierda por acá ¿Qué es eso? ¿Y entonces? Tupá Tupá ¡Aaah! ¡Uy! Pensé que lo iba a lograr con ese grito Ña Ña Tupá 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 Uy, si estoy concentrado para pasar esta mierda Oye, sí, sí, o no, no Se co... ¡Aira! ¡Ah! Se devolvió ¡Ahí está marica estrella Estrella Brilla en otro lado Que no seas acá Que no seas acá Pa' abajo Y vamos pa' abajo Estrella pa' abajo Corre pa' abajo ¡No! No, se voló la estrella ¡Ay! Chao Adiós Parce, esto cada vez queda diferente Qué mierda ¡Aaah! Otra vez Ahí no, ahí sí quedó Pero no creo que llegue hasta allá Uy, este gato oros Parce ¡Ay, ojo! ¡Ojo, estrellita! Estrellita ¿Dónde estás? Eso no lo toco ya Ya sé que no lo he dado a tocar Allá sale solo uno ¡Qué bien! A ver Veámosle el ritmo ¡Ay, marica! ¡Dale, juega! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, dios! ¡Ay! ¡Wee! ¡Bien! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Bueno, Jessica Suda lo más alto que pueda ¡Ay! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, no! ¡No! ¿Y para cardeos ¿Tarqueo encerrado o qué? ¡Wep! ¡Ahora sí! ¡Vamos, pues! ¡Por nuestro! ¡Premio! ¡Yay! ¡Yay, yay, yay! ¡Ay, ay, yay! ¡Uy, qué bien! ¡No, no, no! ¡Estrella! ¿Por qué te toqué? ¡Maricona, pa' abajo! ¡Bien! ¡Ay, qué bien! ¡Gatico, bros! ¡Gatico, bros! ¡Gracias! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Bueno, acá me va a acordar! ¡Aaaaaah! ¡Fuck! 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 ¡Se me olvidaba! ¡Se me olvidaba! ¡Se me olvidaba! ¡El desespero! ¡El desespero de pasar! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Hagamos de cuenta que no pasó nada! ¡Hagamos de cuenta que no pasó nada! ¡No vieron nada, por favor! ¡Eso está muy bien! ¡Váyase, estrella! ¡Vos para el infierno! ¡Acá no te queremos! ¡No, no, 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 no! ¡Porque eres una estrella mariconcita! ¡Acá improvisando! ¡Con los parceros del barrio! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Se me olvidaba! ¡No, no, no! ¡No empecé a cantar nada! ¡Listo! ¡Improvisar! ¡Ja, marica! ¡Se acaba el mundo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Jessica! ¡Qué bien! ¡Uh! ¿A dónde? ¡Tarán! ¡Ay! ¡Salimos de ese infierno! ¡Qué bien! ¡A ver que acá de pronto no salga la mierda de la vez pasada! ¡Nyang, nyang, nyang, nyang! ¡Nyang, nyang, nyang, nyang! ¿Y acá qué va a hacer? Pero ya lo voy a pasar del todo. ¡Ay! ¡What the fuck! No, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta. ¡Aló, bien, pasé! ¡No me trolearon esta vez! ¡What! ¡Qué buenos amigos son! Bueno gamers, esta fue la segunda parte de Gato Mario, espero les haya gustado, por favor, dejen su like si quieren mucho más. Y bueno, sufrimos, sufrimos, sufrí, ustedes se ríen cabrones. Pero bueno señores, como les dije, espero lo hayan disfrutado. Dejen su like, dejen un comentario, suscríbanse los que no están y nos vemos en el próximo video. ¡Suerte!